¡Hey sexys! El día de hoy como pueden ver es de noche Estoy muy emocionada aunque no lo parezca Porque me encuentro en uno de mis lugares favoritos Del mundo mundial en Mexicali Si no es que mi lugar favorito Que es misión dragón Este bello lugar que tiene muchas leyendas, muchas historias Mucha gente ha usado este lugar para diferentes tipos de cosas Y el día de hoy vamos a conocer un poquito de su historia Y vamos a ver si hay fantasmas o algo en este lugar Si hay, la verdad, si hay muchos espíritus Bueno, vamos a ver que nos tocan Que acompáñenme Desde que yo trabajaba en las casas del terror en Mexicali Siempre tuve la ilusión, ¿no? De hacer un video en misión dragón Ya que este lugar es muy valioso para la raza cachanilla Porque es una especie de misión Me encuentro con el team Final Story, gracias, muchas gracias Lo primero pues ¿Qué? ¿Una misión? ¿Cómo que una misión? Antes de ser un restaurante ¿Ah, sí? Sí, y por eso todavía se mantiene como por ejemplo Eso se mantiene lo primero que fue Que fue la misión Posteriormente fue entregado a Fitoyi Que lo transformó todavía más En un toque asiático O poder traerle un pedacito de China a Mexicali Porque aquí había muchísimos chinos Este lugar fue hermoso en su época como restaurante Tú podías encontrar animales exóticos Esta estructura es de las pocas que queda De lo que eran todos los dragones ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? Sí, se escuchó Y vinimos en un día lleno de viento para acabarla Después de un tiempo el restaurante cerró Mucha gente dice cerró después de la muerte del niño que se ahogó en el estanque Otra tanta dice que no Que fue por cuestiones económicas y políticas Y cada persona dice lo que cree que pasó en ese momento Porque también por ejemplo mucha gente dice que este lugar también era para trata de blancas Claro que aquí era de monjes Pero si era de monjes porque desde el principio porque había cárcel Esa cárcel pudo haberse usado para más de una cosa No sería entonces extraño que todos los que entramos a la cárcel Sentimos muy extraño estar ahí Es que sí está muy cabrón que haya una cárcel Aquí algo muy interesante es que la gente Mucha gente refiere que hay algo que salta de palma a palma Ahora Ciudad de Mexicali no es un lugar en lo que tengamos animales exóticos Hasta lo mucho tenemos un montón de palomas Sí Y cholos navajeros Pero fuera de eso Esto que la gente quiere que ve saltando de palmera en palmera No ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas O sea un montón de gente Después de cierta hora ven algo que está saltando de palmera a palmera Y el problema es que las palmeras llegan hasta allá al fondo Pensé que vi a alguien allá y yo no mames Algo se mueve allá ¿verdad? ¿Eso? Ay cabrón ¿Qué nos cagamos? Ay ¿Dónde? Por ahí del altura de la puerta de... ¿Qué pedo? O sea Misión de Aguera pasa por muchos lugares Y por ende ha tenido muchos espíritus Es un lugar muy antiguo Entonces o sea como que para mí siempre fue un lugar muy importante Y yo me moría por hacer un 24 horas ahí ¿Qué pedo? O sea este pozo por un video Que ahora está tapado Lo taparon por lo mismo que la gente se sentía muy mal No le gustaba el pozo para nada Y primero lo habían tapado con maderas Había otras personas que venían y las quitaban Entonces mejor decidieron taparlo O sea ¿Por qué a la gente no le gustaba el pozo? Porque había gente que cuando este lugar estaba abandonado Supuestamente nada más querían ir a suicidarse aquí ¿Al pozo? Ahí está Pero justo aquí a un ladito está el estanque Donde se ahogó el niño Aquí parece que para detener fantasmas y espíritus Ponen piedras y tapan cosas ¿Qué hicieron? Taparon con un montón de piedras Ah sí Yo me acuerdo cuando había un estanque aquí Que ahora hay piedritas Ya no se puede pasar por debajo de la pagoda No manches Yo trabajaba aquí en Quesos del Terror Aquí se podía ir para abajo Y cuando estaba al restaurante Esto era un bar Pues aquí había peces Damaris me había dicho que ella conocía una niña Que estaba increíble ¿No? Su mamá trabajaba en los puestos del parque de los hippies Me decía esa niña Detecta espíritus súper padres No le da miedo a nada Neta Hay que decirle que si se une con nosotros Aunque sea un ratito o no O sea porque vamos a estar toda la noche Pues mínimo que vaya a darse una vuelta Y le preguntó a la mamá La mamá no tuvo un problema Mientras la niña quisiera La niña Sí claro yo voy Te digo que fantasmas hay Que espíritus No bien chila la niña La mejilla es muy pesada ¿Sí? Demasiado pesada la mejilla ¿Pero mala o buena? Mala ¿Mala? ¿Quieres ir o prefieres salirte? Quiero ir ¿Vamos? ¿Puedo ir? ¡Ah! ¿Me haces ver? ¿No sé qué? O sea si la energía está peor aquí Imagínate con eso A ver tú quieres bruja Ayúdame a saber si hay como espíritus aquí ¿Vale? Dale Vamos ¿Sabes si? Vamos a pasar por acá Ok No se le vaya a quedar en al congé ¿Amería un congé? Ah ¿Ven? Este no sé Este antes era el congelador de animales y de verduras Que guardaban la comida Algo me dice que algo hay alguien ahí Hay alguien Ahí No quiero preguntar Dijo que hay alguien aquí Ella puede sentir espíritus y está muy segura de que hay alguien aquí ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí atrás? ¿Dónde estás? A chiquita No, no chiquita ¿Cómo se llama eso que estás haciendo? ¿Es protección? Sí ¿Potecciones? Protección de las energías Porque hay animal corte ¿En qué? Un alconte es una energía Una energía que es mala Y se quiere apoderar de un cuerpo Es lo que le pasa a la gente que es esquizofrénica Ok Eso es un alconte Y si tú no te tapas tu último chakra Tu primer chakra Se te puede meter ¿Como lo que conoce la gente como? Demonios ¿Posesión? ¿Como una posesión? Sí Se murió el cuerpo Se salió el arma Y necesitaba otro cuerpo Y se mete a un cuerpo Ahorita vamos a recorrer con ella Porque ella es la que nos puede decir si hay cosas aquí Sí, pero no quiero ir a la gente Yo le digo para donde me va a pasar Vale Dios, pusieron una puerta No ¿No? Se atrevan Por algo se desalindia ¿Tú no entras ahí? No No, ya no se des Estábamos en el pasillo justamente donde está la parte de la cárcel Y la niña así de no Yo no quiero entrar aquí Y está muy curioso que ella Se aferraba mucho con eso Porque cuando yo trabajaba las cosas del terror Siempre el cuarto ese que era como una cárcel Era el cuarto al lado O sea, nadie quería estar ahí mucho tiempo Nadie quería estar solo La vibra es tan pesada Que no cualquiera puede entrar Y pues esta niña se me hizo impresionante Que sin saber nada Y me hizo un trago Nunca había entrado Y la niña que dijera No, yo no voy para allá Si ustedes quieren ir Vayan pero yo no voy a pasar En este cuarto me acuerdo que siempre que Cuando le tocaba a alguien actuar aquí Siempre era un pedo ¿Te acuerdas? Sí, siempre algo se pasaba Siempre hay un pedo Siempre o le daba a alguien un ataque O alguien le daba miedo Este cuarto era como los cuartos alados Ahorita está lleno de cosas Es como almaceno ahorita, ¿no? Pero bueno, el punto es que en este cuarto Siempre ha habido un rollo Y luego por acá Este es el cuarto que más da miedo A muchos de misión A los que trabajamos en esta casa del terror Bueno, pues les decía que este cuarto Es como el cuarto más escondido De misión Cosas desechas Pero esta es la razón Porque este cuarto es como un gran misterio Un gran tabú Porque tiene una jaula Yo le decía a Damanis Que yo pensaba que este era O sea, como que aquí fueran animales Pero me dices que había un baño, ¿no? No, lo que pasa es que por ejemplo Aquí había un cerco Como esto O sea, esto es una cárcel Esto es una cárcel Pequeños en el piso Había muñecas O sea, cosas que no Y ya estaba Durante muchos años Toda esa área ha estado cerrada No se puede pasar Y debajo de La parte para el sótano Que es la que está Cerrada, ¿no? Cerrada O sea, abajo de aquí todavía Hay más jaulas como de este tipo Así, golitas con regaderas Y como una presión ¿Escuchaste eso? Esa es que suena acá de adentro Ajá, suena adentro ¿Hola? Sexy, les juro por mi vida Que no estamos inventando nada Les juro que escuchamos un ruido adentro O sea, es que es obvio Que este lugar tiene espíritu ¿Saben? O sea A los actores no les gustaba Estar en ese lado O sea, cuando teníamos las escenas aquí Nadie quería estar ahí Nadie, nadie, nadie Siempre ese cuarto ha sido un pedo Y es que es obvio Obviamente había alguien aquí Había gente encerrada Es como de que nos están inventando Nos estamos inventando Y por algo la niña no quería entrar También decía así como de No, no, aquí ni pedo ¿Había una qué? Había una Era, había Les pregunté que si había una niña Que se murió aquí O alguien que se murió aquí Pues Una niña Mujer No, yo desconozco si alguna mujer Hay una leyenda aquí de un niño Del que murió Yo sentí una niña ¿Tú sentiste la niña? Una niña sentí Eh Estaba pidiendo ayuda Pero no era ayuda de verdad Quería ponerse de un cuerpo Cuando sientan eso Digan Regresa a tu lugar Regresa a tu lugar Ahí en esa esquina es donde la gente le deja cosas al niño Ositos, zapatos, juguetes Y la gente lo ha visto principalmente en esa esquina ¿Este pelo sirve? A la madre sí sirve No toquen más Ok Ok ¿Alguien se enojó? Este cuarto era de un viejito Ajá Era muy enojón Ok Es muy curioso que ella dijera lo del viejito en este cuarto Porque Les juro, les juro, les juro Que hay mucha gente que en el vidrio de ese cuarto Dicen que ha visto un viejito Entonces era muy curioso porque Sin decirles nada a nosotros o la niña La niña nos atinaba a todos los espíritus que habíamos visto No manches Ah, es una máscara ¿Es una de misión? Sí No manches, y con el mono es en la orilla Está toda feliz, ¿eh? Y sorriente y te estás toda asustada ¿Te sientes Marisol? No, eso es miedo ¿Te ha gustado mucho? Sí, es que la energía baja es la energía baja No es tanta energía baja Es más tu miedo que tienes Porque pues es una casa de terror Y tu mente dice Es la casa de terror Aquí pasan cosas Te van a matar No ayudo en nada No ayudo en nada, pequeña Pero está sin padre Sí, gracias Y cosas imaginarias de tu mente Exacto Sí, son las cosas las que te imaginas Que las que realmente pasan, ¿eh? Aparte los espíritus no te hacen nada de lo que dicen Mientras no los dejes entrar Ajá Aunque no los molestes No los molestes ¿Y desde cuándo sabes todas esas cosas? Desde cuándo nací Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Por qué no te tienes? Así Ahí está el niño ¿Dónde? Abajo del candelabro ¿Debajo del candelabro está parado? Sí Y todos así de rodeo el candelabro Ok Ahí está así para Bueno, no sé si ustedes lo miran Yo lo miro No, pero nosotros no lo podemos ver Tú sí ¿De qué estatura es? Es como que por aquí ¿Está el candelabro? O como un centímetro Sí, abajo del candelabro A ver, yo me voy a acercar, ¿ok? Ok Es raro, pero sentí caliente mi mano Ajá Porque ahí está Y no, estoy dormiendo, de verdad O sea, se siente aquí como si estuviera caliente Me quiero ¿De qué? Yo también, sí Ajá Me quiero No sabemos todos, ¿por qué? Confíenme Sigue curando este lugar O sea, ¿lo está cuidando este lugar? Ajá Y ahora Es bueno Él no quiere ser raro como el hijito Sí, dice que molesta mucho ese viejito Ahí hay uno ¿Adentro? Dice que hay uno Adentro, sí Era aquí un restaurante, ¿verdad? Sí ¿Cómo sabe eso? No sé, algo me dijo Mire todo Mire las mesas Mire la gente pasando Bailando Mire la gente comiendo O sea, aquí Era para bailar O sea, allá adentro en el otro cuarto No podías hacer eso En este cuarto, sí Aquí hacían las bodas O sea, en este cuarto Ajá Ella no sabía eso No, yo qué sé ¡Es cabrona! ¡Esta niña está cabrona! Ese muchacho Digo, la muchacha Es una muchacha Era una muchacha ¿Y estaba enamorada? Sí ¿De? Un muchacha Pero él Era él Dijo ¿Crees que podamos cruzar por aquí derecho hasta aquella entrada allá? No Bueno, pues ahorita volvemos Bueno, si quieren, sí Pero yo no creo No, ¿cómo estamos a dejar aquí? Sí, no, no estamos a dejar aquí Te pones de amiga con el niño Y luego sales de novia No, no, no queremos ¿Qué le vamos a decir a tu mamá? Señora, se casó con un fantasma No digamos que se llama niño Pero ¿Cómo le vamos a explicar? Sí ¿Hay ático? Sí ¿Sí? No, tampoco se puede acceder, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si podemos acceder A ver, es aquí el piso ¡Joder! Está bonito Es un toro como yo Malo, obvio ¿Escuchaste? Como empujando esa puerta ¿Oyeron eso? ¿Volviste a escuchar? No mames, sí Ahora sí eso escuché Alguien tocó la puerta ¡Ah! ¡Jaja! Ya estamos escuchando Yo sí, pero yo no quiero salir Les juro, les juro que escuchamos como si alguien hiciera esto No estoy mintiendo Ellos son testigos, ¿verdad que sí? ¡Jajaja! Tiene más miedo la gran nota ¿Está despierta y se besó? Ahorita esta parte es un gimnasio Pero cuando nosotros hacíamos casa del terror Y teníamos todo el poder Esta parte también era como un estudio Nada más que ver es un gimnasio Este es uno de los baños Es el baño de edad Como se pueden dar cuenta Hay luz Aquí veníamos luego a desmaquillarnos Y a todo el mundo le da miedo este baño Porque no había luz Son las tazas A ver, a ver A los apacá, a los apacá Sí, específicamente Nunca querían estar maquillándose aquí Aunque siempre dicen que se piden A los que se pararon acá atrás ¡Ay, yo no siento nada! La doctora es la que sabe, ellos decían Sí, yo digo que están mintiendo los actores La niña es la que sabe Aquí no hay nada, entonces Los actores mentían Son culones Mentiras, todo eran mentiras Pantapas y cosas Era tan solo un demonio que tú no veías Él me asustó A ver, a luz está excusado Aquí solo hay un baño Como pueden darse cuenta Hay papel de baño Hay papel de baño Es un simple baño ¿Está bonito? O sea, estaba bonito Sí Está bonito Lo tenemos para allá Elevatos ¿Qué tú primero y yo primero? Tú primero, tú primero ¿Te muerdas primero, asaltas? No, atira y te mata Tú los entierras A ver, a luz está por acá ¡Qué bonito espejo! ¡Ay, mi niño! ¿Sí? ¿Se lo adueñaron? ¿Sí? ¿A tuyo? Sí, sí Me costó un montón Lo había montado y nunca lo quitaron Y yo, ¡eh, puta! A mí me costó Ponerlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es que para niños hagan pipí ¿Ya ves que aquí hace muchos reyes? En este de aquí, el de en medio A ver, a luz, a luz Se encontró una persona muerta ¿Aquí? Sí, después se fue ¿Aquí murió alguien? Sí ¿Qué es un rey? Una fiesta de electrónica De muchas drogas Una fiesta muy intensa No, cabrón No, cabrón Está mirando que tiene alguien Que esté escuchando Eh, mamá Y está mirando Que padre Y cuando placer los árboles Córtas uno hacia el rullo Para tener huevos, tienes que tener la gallina, para tener plumas, para lanza, tienes que tener un colibrí, un colibrí, oh, yo me la sé como la danza de él, oh, le queda muy buena la música, sí, 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 sí Esto no está vacío y obviamente es para la casa pasada. Pero aquí antes era una cocina, ¿no? Sí. Era una cocina, después había un salón principal que era para eventos. Después de allá, de qué lado, era el área general donde la gente podía pedir a comer. Y después quedó abandonado. Pero a ver, ¿esto es una cocina? Esto es una cocina. Nos estamos recorriendo. Esta es la cocina. Está muy curioso como la niña ni siquiera sabe que aquí había un cadabozo y decía como de no pasen para acá, no pasen para allá. Yo no voy a pasar. No mames, estuvo muy cabrón todo lo que nos dijo la niña porque era como si conocía el lugar. Podríamos hacer una grabación silenciosa. Apagamos todas las luces. Deja grabando a ver si escuchamos algo. Hiciéramos así, algo parado ahí. No mames, me cago. Se me sale la copa. ¿Eso estaba así? ¿No recuerdas? No, no es muy así. ¿Cómo así? O sea, sí, caído. ¿Recuerdas lo que contamos de las huellas? Monroy había dicho que él estaba trabajando. Yo no vi, la verdad. No recuerdo si en este cuarto o donde entramos cerca que estaba todo en el desmadre. Que a él le tocó escuchar pisadas grandes en el techo. Ok, a la verga. Pero no recuerdo si fue aquí. Fíjate que ni siquiera en Insurgentes 300 sentía así tan como aquí, ¿sabes? O sea, la vibra de aquí es mucho más fuerte que la de Insurgentes 300. Es que aquí torturaban gente, güey. A mí no me hacen güey. O sea, hay celdas. No te he contado, Rebeca o Daniela, que ellas han dicho que aquí en este pasillo, en las ventanizas que son como, bueno, las taparon aquí, pero en unos huequitos que son como los que están aquí, ¿de aquel lado ellas juraban que escuchaban que tocaron la ventana? Yo ahorita, yo no soy asustadiza, siento muy pesado cada que doy la espalda. Siento como... Sí, como una vibra. Como la espalda alta, ¿no? Ay, miren con los ríos. Aquí está el viejito enojado. Ah, la pequeña nos dijo que aquí había un viejito enojado y no quería pasar. Y cuando toqué el piano, me dijo así como, no lo toques. Ya no lo voy a tocar porque no, o sea, le creó a la niña y pues obviamente si hay un viejito enojado aquí que no quiere que toque ese piano, pues no lo voy a hacer, ¿no? Por respeto al viejito. Se me enoja el viejito. Esos libros son bien viejos, ¿verdad? ¿Estaban aquí o son los tuyos? Muchos sí son de aquí, ¿no? Muchos son de aquí. Ahí hay un archivo que dice mayo de 2006. Muchos sabían. ¿De qué son esos libros? Institución de Exportaciones. Después de que hay libros chinos, ¿eh? Hace como dos años, dos o tres años, una parte del recorrido era en aquel pasillo antes de la cárcel y los ponían ahí junto a la pared para esperar a entrar a un cuarto y ellas juran que frente a ellas escucharon que tocaron como si hubieran asado piedritas. Pero desde ese año y creo que años antes, no ha habido vitrinas, no ha habido vidrio ahí, pues. ¿Escucharon? Podrían no tocar la puerta. ¿En serio? Vamos para allá. No, es que eso. Ah, su verga, me asustó tu pinche prop. No mames. Y ya lo había visto con la niña, maldita sea. A mí es, me da más creepy la mirada. No, no mames. Del maniquí. Sí. Cualquier cosa estamos grabando. A ver, testigo de que no estamos locos, ¿eh? Y aquí está el niño. Yo puse mi mano y se sentía caliente donde ella decía que estaba y eso estuvo muy raro, de verdad. No, sí te creo, sí te creo. Sí, porque es como que soy la escéptica de las escépticas cosas y... Bueno. ¿Con tu mano? No, sí te creo. Sí, es cierto. No sé si se siente más caliente. No sea por esa cosa. Pero pues esto ni siquiera es como conectado o algo, no tiene nada. Eso ya suyo. Y aquí, aquí está más tibio, o sea, frío, frío, tibio. Sí, es cierto eso, ¿eh? Aquí es más tibio. Aquí justamente. No mames, no mames, ya me cagué. Hay una parte en la cual entramos a grabar y no se miraba nada, sin embargo dijimos, ok, vamos a quedarnos quietos y vamos a esperar a ver si escuchamos algo, ¿no? Un ruido o nada. Y sé que puede que no me crea, pero no le estoy mintiendo. Damaris es una persona que nunca se asusta. Y literal, cuando estábamos dos, tres espaldas así esperando que pasara algo, Damaris sintió que le pisaron el pie y nosotros escuchamos como un... Escuchamos así y nosotros como, madres, ¿qué pasó, no? Y Damaris nos había dicho de, ay, no, es que me pisaron, me pisaron. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo que te pisaron? Sí, me pisaron, sentí algo. Y nos quedamos como un rato así como de madres. No sé cómo explicar esa madre, no, o sea, algo me hizo, algo me hizo... ¿Sentiste peso? Así. ¿En serio? ¿Pero peso? Como putazo, güey, como... Como si te pisaron. Como si alguien me pisara encima. Con ganas. Qué verga. ¿Es en serio? Güey, mira mi cara. Tengo cara de... No sé de, pero... No sé de... No, no, sí te quiero decir, tú nunca mientes en esas cosas. Aparte es la persona menos escéptica del mundo. O sea, me da igual que fuera una rata gigante, me daría igual de miedo, porque me metí un putazote del zapato. Oye, sí me sacó el pedo del golpecín. Sí, sigo pensando en lo mismo. Sí, sigo pensando en... Qué verga. Oye, sí, sigo pensando en lo mismo que yo, y se vio como si hubiera caído agua. O algo que hubiera caído. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En ese cuartito que está ahí En la parte de atrás donde está la cárcel Encontramos muchas maletas y costales Como tipo cofres pero de madera Un montón de documentos de personas Que habían venido a Mexicali a obtener un trabajo También cartas que nunca fueron enviadas Pasaportes chinos Recuerdos, fotografías Estaban escondidas en ese lugar Y atrás en la cárcel Que trauma Pues que por eso hay tantas vibras resentidas aquí Y hay mucha gente que murió aquí Con pendientes Por eso es que la vibra se siente tan pesada Por eso es que hay tantos espíritus Lo más interesante es que estabas pensando En que justo debajo de este piso Está todo el área subterránea Ahora hay leyendas que dicen Que todos los lugares que pertenecen A culturas asiáticas en Mexicali Están conectados Pues si, es verdad Toda la ciudad está conectada De una manera en que nada más ellos pueden Aunque sea nuestra ciudad Pero creo que le da esa cultura Que Mexicali no posee Otra cultura vino y dijo Ok, vivimos aquí en situaciones extremas Vamos a vivir bajo tierra Y además de eso Vamos a conectar nuestros negocios Los unos con los otros A través de toda la ciudad Para nosotros siempre estar protegidos Hasta que quemaron la chinesca Y entonces salieron de las alcantarillas Y así es como se dieron cuenta Que existía esta ciudad Debajo de Mexicali ¿Qué es eso? ¿Aquí? ¿Aquí se movió? ¿A su? Sí, eso no va a ser Es bien raro, ¿verdad? Ahí se ve la hora Ahorita son las 2.30 de la mañana Todavía falta un charro para que amanezca Entonces vamos a echar otra vuelta Nunca había estado aquí No había fuera de acuerdo Nunca había estado aquí Aquí tienes A tu mano derecha tienes la cocina Y a tu mano izquierda tienes la cárcel Y las barracas por afuera Aquí está la cárcel No es raro ¿Lo viste? ¿Lo viste como que estaban Estaban caminando? Sí ¿Caminan para allá? No sabes, escucho bien clarito Escucho bien clarito No mames, güey Así como Y como aquí Y aquí se escuchó Así se escuchó Exactamente Sí Aquí es donde dices que está la cárcel, ¿verdad? Sí No, aquí Rechito está la cárcel Y aquí ya son barracas ¿Qué es donde dormían? Es el cuarto que no se puede entrar Me quedaron mirando Sí ¿Escuchaste? Sí No me dije ¿Qué? Como si hubieran golpeado adentro O las cosas esas de metal ¿Qué es eso? Pues eso ¿Pero por qué se está moviendo? ¿Pero el aire? Ahí, se ve algo Es un madre Es que tú vive eso Mames No, carajo, güey Sí Pues vamos a pasar aquí la noche Vamos a estar un buen rato Vamos a dar unos recorridos por adentro Vamos a estar afuera de la pagoda Las cosas se sienten diferentes en diferente tiempo O sea, si estás aquí de día Pues no vas a sentir nada No te va a pasar nada Ahorita pues ya como que empiezan a ver videos raros En la madrugada supongo que va a haber más Hoy Como ese tipo de ruidos Ya no tenemos a la niña Entonces ya no nos puede avisar ¿Qué onda? Ni proteger Pero pues no nos va a pasar nada, ¿verdad? Después de un rato de la madrugada No tiene que perder el tiempo como nosotros Son las 5, 11 de la mañana Amanece a las 6 y media, 7 Tu tía se tiene que ir a Tijuana porque su vuelo es a las 9 de la mañana Como quien dice, nos tenemos que ir en una hora Vamos a ver si amanece pero va a estar bien difícil ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que ir muy rápido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sientes algo de ayuda más pesada que hace rato o igual? Igual, nomás que es más frío Sí, es un chorro Hace muchísimo frío Yo digo que entremos una vez más tú y yo O le sacas morro Vamos Entonces vamos Casi llorando Vamos a volver a entrar otra vez a la casa Vamos a ir al cuarto ese de las pisadas Estamos bien cagados aunque no lo parezca Si nos pasa algo sexys Recuérdenos por lo que fuimos un buen realizador Y una morra gritona de internet Ponganse atentos por favor Si ven algo O si escuchen algo Vamos justamente a donde la niña nos dijo que no fuéramos Aquí está la cárcel Pero fíjate que yo O sea que sé mucho también de vibras Aquí no siento una vibra tan pesada Pero en el recibidor Sí se siente Aquí mucha gente siempre ha tenido como miedo a este cuarto Y por la cárcel y todo eso Pero o sea a mí no me da tanta fuerte la vibra Como en la sala Es como todavía más tranqui No se siente tan feo Pues mira yo sí creo O sea como que depende de la vida Ahora cambian los ruidos Los movimientos de aquí Que dices de que por ejemplo Ahora muerta ¿no? Que es como a las 3 y media Ajá Sí o sea yo sentí más miedo Cuando estábamos con Damanis hace rato Y que andábamos cagadísimos Que ahorita Ahorita no siento tan pesada la vibra Lástima que la niña no se podía quedar Moso no se le está espejo roto Hay un tambor No manches como hay cosas aquí Pero son cosas de vibras tan pesadas Que nadie las quiere Ah la b*** Ah Casi me mato Casi me que pego Me suicido con eso Al cuarto viejito Nos asomamos al cuarto viejito A ver Ok El piano que dijeron que no tocáramos Ok No pasa nada Muy bien Que bueno Me da gusto Ese pinche mono otra vez Acaba de donde Cabe que lo miraba En el zapato Todo tranqui Todo tranqui No se si ustedes sientan la vibra diferente En este recorrido Yo sentía mucho más miedo Y más pesado cuando estaba Damanis Es que ahorita a las 5 Siento que ya los espíritus Ya dicen Ya vamos a dormir Es como que a las 4 Siento que ya se van todos Vamos a hacer la prueba de silencio otra vez Aquí Que es donde siempre escuchamos ruido Vamos a parar todas las luces De espaldas Y vamos a ver si nos toca la puerta Ok listo Una, dos, tres A la b*** Ustedes escucharon esos sexys No los estamos mintiendo No voy a dejar de grabar Solo por si También se escucharon ya ¿En serio? Yo no escuché ni verdad Se escuchó como que se golpeara Algo por donde entramos O sea, escuchamos bien clarito Como traer la puerta De verdad Esa luz roja que ven ahí Es el pasillo donde está el niño Están escuchando como pasos En el let's show Sí, son como que muy pasos Como para hacer del gato Sí, ¿verdad? Sí Se escuchan como pasos El gato no No haría ese ruido Qué drosni Qué Carlos Trejo Tu tía Ahí metiendo los edificios Qué mal que no podemos entrar A la parte subterránea Es que, sexys Es un trauma De que aquí en Mexicali La mitad de las cosas De los edificios Son subterráneos Y están conectados Y no tenemos acceso Porque no somos chinos Ustedes ya son testigos Sexys De que se hacen ruidos Y asustan aquí Y que esta cara Te vigila todo el tiempo Como pueden darse cuenta Ya va a amanecer Y ya falta bien poquito Para que valezca Y bueno, sexys Espero que hayan disfrutado El video creepy Del día de hoy Especialmente cumplimos el reto Pasamos la noche aquí Son las 5 de la mañana Todavía no amanece Pero ya es de día O sea, lo que importa Es que pasamos las horas creepy No sé qué decirles No sé si decirles Sí, aquí está embrujado Aquí hay fantasmas Hay espíritus Porque para mí Sí los hay Yo les creo a la niña Yo creo a los ruidos Que escuchamos Es un lugar Que ha tenido demasiadas vidas aquí Es un lugar Donde ha muerto mucha gente Es un lugar Donde seguramente Hasta torturaban gente Sin embargo Pues sí es un lugar Lleno de muchas vibras No es algo Que nosotros no inventamos Si ustedes quieren conocer el lugar Pues aquí está siempre abierto Los fines de semana Para que los hippies Y en octubre Empiezan las casas del terror Que la verdad Se ponen muy allá Su tía X Estuvo trabajando 3 años En estas casas del terror Y para mí La cultura del teatro de terror En Mexicali Es la cosa más padre del mundo Les van a encantar las casas Todo el mundo Sale así como de Súper guau Que padre están Y pues no solamente Por las casas No porque Pues el lugar ya En sí solo Pues ya vieron Que tiene una vibra súper fuerte No estamos inventando nada A esa niña no le pagamos O sea esa niña Mi mamá nos dijo Mi hija siente muchísimas cosas Deberían de meterla La pequeña nunca había entrado a misión Nunca, nunca, nunca Y parecía como si conocía todos los lugares Nos decía así como de A ver Aquí hay un niño Aquí murió alguien O sea Y nos decía cosas Antes de que le dijéramos De que aquí dicen que se parecen No quiso entrar al lugar de las cárceles Ella fue como No, yo ni de pedo me meto ahí Estoy muy feliz de haber venido Porque descubrí Una parte de Misión Dragón Que no conocía O sea siempre Estuve trabajando aquí Pero pues no es lo mismo Venir a tres personas Y apagar las luces Y esperar a que escuchen ruido Pues nada Si les gustó este video Denle manita arriba Compártelo Si eres de Mexicali También compártelo Y di Eh no manches Este video está bien padre Porque es un edificio En Chilo en Mexicali Muchas gracias Por quedarte conmigo Luis Un placer Gracias por no morir En el Nintendo Dan Maris Te queremos muchísimo Entendemos que tenías cosas que hacer Y que tuviste que ir Como siempre Yo les dejo Mis redes sociales En la descripción Díganme en mi Instagram Porque subo fotos muy sensuales Por respeto a Misión No voy a hacerlo A las fotos sensuales ¿Saben qué? Nos vemos en el próximo video Bye